pero nos ha estado haciendo falta, osea que éramos cu... vaya yo pues poso hubo me imagino que va a andar el sniper a mi me van ganas de sacarme el cara ahorita no sé quiero probar con el car pero... que sea bueno eh, que sea bueno jajajaja yo te quise decir pues jajajaja jajajajaja a la vieja a confiar o que ooooh aaa yo pues metemos yo00 no si no voy a decir que soy bueno voy a dejar que el sniper aele por si solo cálmate jaja jajajajaja Mano, le van a faltar al hijo de puta No, no me la dio, ahí quedó Ah, ya ves Qué, qué, qué pedo, qué pedo, qué pedo Está subiendo, está subiendo ¿Te lo mataste? No, no Muerto Ah, uno, era uno Sí, no era uno Yo tengo un kill Uno, uno, dos, sí, sí Ah, falta uno ¿Dónde? 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 No, no, voy con artiga Creo que de aquí, ahí se están dando verga ahorita Posiblemente pueda ser esa casa No había nada ahí Ah, ok El Harvey Ok, bueno Voy a entrar yo ahí Marcamelo, 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 marcamelo Traigo sniper En la tienda, ok Ok, hágale Quebraron ventana, quebraron ventana, están afuera, están afuera Regón de silence, voy para adentro Tengo uno muerto, tengo uno muerto, uno muerto, uno muerto Ah, denle, cabrones, ya tengo uno aquí abajo Quedan dos, quedan dos, quedan dos Me agarró el puto porque no tenía placas, cabrón Perro maldito Solo porque no tenía placas me agarró el perro, maldito Buenas, cabrones Alé voy, alé voy, alé voy Poso, entra, entra, entra a la casa, pozo, entra a la casa, pozo No, hijo de la verga Déjame entrar a la puta mierda, culera Cabrón, no me dejó entrar a la casa, que mierda Un sniper, aquí hay dos, vienen dos, viene uno acá, y hay un sniper allá Si puede uno, ahí viene, se metió uno, se metió uno, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Hijo de la verga Que mierda cabrón, no me pude meter en la puta ventana No, no hay pedo, no hay pedo, falta un sniper, eh, que está en la gasolinera Ahí está el puto, ahí, 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 por el carro, por ahí, ahí, ahí Ay, corazón Revívenme, revívenme Revívenme Lo tuviste, cabrón, le fallaste, el hijo de su puta madre, estaba Revívenme, ahí está, lavo el dinero, ahí está el dinero afuera, ya lo tiró él Sí, lo tenías en la mira, el cabrón Ya trae seis, maldito, trae seis, ese culero ya, mira Ah, guay, guay Sí Bueno, trae Lo trae, lo trae Iván, lo trae Yo traigo el otro sniper Si, 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 de volada en el carro Ya va a caer el Lora, de todas maneras Nos podemos esperar aquí, cabrón Aquí va a caer, aquí va a caer Espérate Ya, aquí va a caer, ya Faltan menos de 10 segundos 20 segundos No, agarra tu Lora, agarra tu Lora No hay pedo Ahí está, mira Ah, qué culerada Espérame Ah, ya ves Siempre me ponen el naranja Es que, por si no sabías Yo trajo para Activision Que, entonces, ¿qué? ¿Agarro el sniper o qué? ¿O puedo, vas a andar el sniper vos? Ok, entonces yo me voy a dar a la... ¿Kilo o qué? Ok Yo no traigo fantasma todavía Bueno, vamos a dar vergazo, señores Ya Ya, dale, dale, dale Vámonos El de la... El bounty ese que está allá Vamos a ir a agarrar ¿Ah? No, vayas a andar de loco Dos y dos, andemos Dos y dos, dos y dos Para que tenga a alguien con quien tirar Ay, yo me voy con vano Porque él se está matando Ay 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 Él me va a... Él Él me va a defender Él lleva seis kills Ay Bájate Ay Perra Sí, vamos Aquí hay placas si quieren Municiones El helicóptero Y él Muy humano Ahí, vean No, ya muy lejos No, ya muy lejos A huevo Este... Bueno Vamos a mover Señores Esta mierda Va a ir terminando Aquí por donde estamos Esto va a venir Terminando Ahí donde estábamos Ahorita Cell revive Todos Cell revive Cell revive A huevo Pero cómprense Su cell revive A huevo Su mascarita De gas Y ya no tengo Aquí les dejo Cien dólares Máscara de gas Máscara de gas Vamos a ocupar Máscara de gas Máscara de gas Vamos a ocupar Compren 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 Porque va a terminar Esta onda Va a terminar Por acá Esta por aquí Va a terminar Aquí traigo más dinero Yo No voy a tirar más dinero Yo ahorita Aquí Yo traigo yo Uno Cabrón Se chingaron Muchas cosas Cabrón Allá Allá Hay un chingo De cabrones Ahorita Mira A la Verga Vamos ¿Vamos o qué? Vamos Chingue su madre Vamos Y ahí Los agarramos Con el Airstrike De volada Oh no Marcamelo 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 De lejito Los vamos a agarrar Bájense 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 ah hijo de puta si aquí está mi izquierda aquí está aquí está aquí está aquí está está reviviendo está en la casita y ahí está en la casita no ahí está ahí está uno ahí está un cabrón no apurense 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 vivo con el tren voy a tomar el ruido poné otro UAB, poné otro UAB vamos al bauny asset, vivo con el tren cabrón, no los vaya a atropellar voy vamos a tomar el tren cabrón, vamos a hacer el tren cabrón vámonos vivo, 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 que hay un Moth Wanted allá, allá está el Moth Wanted Bounty y viene para acá sí no, dale, dale, yo le quiero disparar al culero, yo traigo el air strike, acordate no, no, no nos van a matar, ahorita le van a dar su puta madre con el air strike me los va es un cabrón nada más, eh no el no hay balas muchachos espérate, espérate, aquí hay algo dale, 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 vámonos hágale, hágale, hágale a los putazos que hijo de la verga, a que hora bajaste 10 cabrón puta madre coma mierda, tenemos un carro a la izquierda, un carro a la izquierda, se bajaron ah, ya se le acabó, ya se le acabó no sé, pero el modo antes ya se lo acabó el cabrón ah, me dejó el puto tren allá, 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 allá pero el puto lo dejé sin shields ¿Quién me está tirando a la verga? ¿Quién me tiró? ¡De atrás, de atrás, de atrás, de atrás, cabrones! aquí tenemos a alguien, ahí, 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 ahí ¿Quién me revive? buena, cabrón, buena, buena, buena ¿Quién me revive? agachate, acostate, acostate espérate, acostate, acostate, manjo señores, yo no tengo balas ok espérate, 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 a ver cuidado, que les puse ahí el extract entrenle, 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 entrenle ahí está, baje a uno buenas, cabrones balas, balas, caja de municiones porque van a verga, si yo traigo también este, voy a pedir un Lora para pedir Ghost yo no traigo, cabrón y ocupo, dame dinero para un Cell Revive, por favor ah, ocupo 500, por favor, manco 04 la caja de municiones que peda aquí hay, aquí hay gente y aquí cabrón, estos cabrones vienen, vienen a pata vienen separados los podemos agarrar si nos posicionamos bien mira, mira, ya están, ya están, ya están, ya están allá, eh están en la gasolinera a huevo, están están escondidos en la gasolinera, cabrón miren la izquierda, estoy cubriendo esta puerta yo en amarillo ahí vienen uno abajo lo está reviviendo lo está reviviendo, lo está reviviendo me estoy poniendo placas, me estoy poniendo placas, me estoy poniendo placas, se revivió uno, se revivió uno ¿qué pedo? curame buena cabrones, buena, 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 buena vivo, vivo, aquí tengo uno me estoy poniendo placas, me estoy poniendo placas ah, pendejo buena, cabrón aquí hay un vergo, cabrón hay un vergo, cabrón, agarra no, cabrón tiralo vamos, cabrón, eso la ganamos, que la ganamos, vamos vamos a la tienda, vamos a la tienda, vamos a la tienda, agarra otro UAV traemos el dinero cuidado en esa casa, eh, cuidado en la casa ah, me falta, me falta, manco, manco, ocupo tu dinero 0-4 osito oh, no, malo perro, lleva 16, cabrón, hijo de la verga voy, voy, voy muerto ay, 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 la vamos a ganar, cabrón, quedan 6 nada más quedan 6, cabrón si, a la izquierda aguantá, no vayas, mano, no vayas, no vayas esta es estratégica ya, cabrón estratégica ya, cabrón dale ya esta, cabrón, estratégica ya no, si, 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 espérate faltan 6, cabrón, faltan 6 ahí, sniper, pozo, ya lo viste, pozo, ya lo viste cubriste, pozo, cubriste, pozo buenas, cabrones, manos faltan, faltan 5, faltan 5, faltan 5 pozo, vení conmigo, pozo, vení conmigo aguanten el círculo acá, cabrones, eh, faltan 4 faltan 4, faltan 4, faltan 4 buena, faltan 2 faltan 2, faltan 2, el sniper buena, cabrón falta 1, falta 1, falta 1 ese puto está escondido, cabrón no si ahí está el perro ya lo ganamos, cabrones muy bueno no, ya las estoy grabando, yo grabo todas yo las grabo todas, y las edito y las subo a YouTube pozo, ahí me serviste de cargada si, ese hijo de puta ese hijo de puta estaba escondidito y yo lo había visto, la cabecita le asomaba nada más y y y y y y y ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga!